Cuántas veces lloré, cuántas veces fracasé Mucho tiempo sufría con mi vida vacía Tanto tiempo perdido sin yo mirar, sin poder avanzar Pero el dueño del tiempo me dio otra oportunidad Tu amor es tan grande, tu amor es infinito Es tu misericordia que rompe toda norma Es tan grande tu amor que me alcanzó, vida nueva me dio Todo mi sufrimiento te lo llevaste Dios No podría explicar lo que me haces sentir Solo yo te quiero decir Gracias, gracias mi Dios Por lo que has hecho en mí Yo quiero darte gracias Señor Por tu gran corazón Y por ese día en aquel inmadero Porque tu vida diste allí Yo quiero darte las gracias Gracias por amarme así Gracias, gracias mi Dios Por amarme así Porque tu amor Sobrepasa todo entendimiento humano Sobrepasa todo entendimiento humano Tu amor va más allá Porque tu amor Porque tú me haces nuevo Señor Porque en ti hay vida eterna No podría explicar lo que me haces sentir Solo yo te quiero decir Gracias, gracias Señor Por lo que has hecho en mí Yo quiero darte gracias Señor Por tu gran corazón Y por ese día en aquel inmadero Porque tu vida diste allí Yo quiero darte las gracias Por amarme así Quiero darte las gracias Por amarme así Cuando termina el día Cuando llego yo a tus pies Cuando yo te confieso Todo mi ser Es ahí cuando me escuchas Al hablar mi corazón Cuando lo más importante Somos tú y yo Ahí escuchas Mi clamor Quebrantado Mi corazón Ya no hay dudas Puedo sentir tu voz En tu presencia Estoy Señor Estoy Señor Y aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Señor Quiero permanecer Y aquí, 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 aquí Señor Quiero permanecer Cuando yo pude morir Tú no lo quisiste así Ya tenías un plan Para yo cumplir No debía, aquí, 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 aquí Señor Quiero permanecer Quiero permanecer Y aquí, 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 aquí Señor Quiero permanecer Y aquí, 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 aquí en ti Señor quiero permanecer Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Y aquí, 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 aquí Señor Quiero permanecer Tu presencia Y aquí, 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 aquí Señor Quiero permanecer Solo en ti Y aquí, 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 aquí en ti Señor Quiero permanecer No dejes nunca de clamar Pide con fe Dios oirá tu oración A pesar de tu problema A pesar de tu dificultad A pesar si estás llevando alguna enfermedad Pide con fe Dios oirá tu oración ¿Quién? Pensaría Pensaría que me amarías de esa manera Solo tú Fuiste capaz de dar tu vida por mí Jesús Jesús He visto mi vida restaurada por ti Oh Señor Mi salvador Mi salvador ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Si solo tú tienes palabras de amor ¿A quién iré? ¿A quién iré? Hoy Reconozco que por tu gracia soy lo que soy Es tu amor Que me invita a disfrutar de tu paso Hoy No vuelvo atrás Seguiré 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 Aunque tenga que Mi cruz cargar Mi salvador ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Si solo tú tienes palabras de vida Si solo tú tienes palabras de amor ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré Señor? ¿A quién iré? 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 ¿A quién iré?